Cinco escuelas y dos liceos de la comuna verán mejoradas sus instalaciones gracias a la ejecución durante este verano de los diferentes proyectos de mejoramiento de infraestructura escolar, lo anterior con recursos provenientes del Ministerio de Educación que, en total, significan una inversión superior a los 300 millones de pesos. Se trata de las escuelas Carlos Condel, Efraín Campana, Paul Harris, Monseñor Francisco Valdés, Cancha Larga y los Avedules, establecimientos donde se llevarán a cabo obras tales como la ampliación de espacios habilitados para prebásica, pintura interna y externa de fachada y pabellones, ampliación y mejoramiento de cocina, reparación de techos, entre otras. En el caso de los liceos, se trata del Liceo Leuterio Ramírez e Instituto Politécnico. Se proyecta principalmente dotar de mejores condiciones a sus respectivas cocinas y mejorar la infraestructura en su integridad, con el fin de enfrentar el invierno 2015 en mejores condiciones. Con estos proyectos, se pretende fortalecer la educación pública, donde clave es dotar a las escuelas y liceos de las mejores condiciones posibles para que sus alumnos asistan a clases y cumplan a cabalidad sus rendimientos escolares.